Música 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 ¿Quién quiere para que tú eres un hombre que te lo vete? ¿Quién quiere para que tú eres un hombre que te lo vete? Baila, baila, lejos, y ordena que te lo vete. Mira que la vida pase, siento que no baila el chingerte. Mira que la vida pase, siento que no baila el chingerte. Sí va para el trascón, sí va para la rixa, sí va para el hogar. ¡Vamos! ¡Vamos!